Integrantes de la Asociación de Hoteles y Moteles de Carmen analizan la posibilidad de ampararse ante el excesivo cobro de la tarifa por el consumo de energía eléctrica, de acuerdo a la presidenta del organismo Victoria Álvarez Casanova. La Comisión Federal de Electricidad les hace llegar durante los últimos meses recibos hasta con el 100% de incremento, lo que orilla al cierre de negocios. Lo hemos resentido de una manera brutal, porque ahora lo poquito que cae de dinero pues va a ser para que nosotros trabajemos para la comisión. Hay recibos que de 30 mil pesos se fueron a 137 mil de ese tamaño, así de ese tamaño. Es inexplicable esta situación. Yo hablé aquí con el encargado Jorge Aguilar de la Comisión de Electricidad y me dice que pues ellos no tienen nada que ver, no pueden hacer nada. Esto es el CRE, el que incrementa las tarifas, las pone como quiera y hace como quiera. Ante esta situación, al menos unos 30 hoteles buscan un proceso legal para salvaguardar su actividad. Aquí de Ciudad del Carmen habemos como 30 hoteles que nos diríamos al amparo. Ya está determinado qué hoteles nos vamos al amparo. Desde medianos y grandes nos vamos al amparo porque realmente es una luz insostenible. No hay manera de pagar esos recibos de luz. Imagínate en Ciudad del Carmen, sin dinero, sin trabajo y con unos recibos tan exageradamente altos, pues vamos a tener que cerrar. No nos va a quedar de otra. Con imágenes de Pedro Méndez, Perla Prado Gallegos, Telemar, Carmen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!